Un tráiler, antes le llamábamos cola, así como al sorbete le decíamos pajita, en fin, es el primer paso, el primer vistazo que uno puede darle a una historia cinematográfica. Hace horas se subió a la web el de El Rey León, la nueva versión que Disney ha hecho en acción en vivo, y animación, con captación de movimiento, y el comentario es un anime. Además de ponernos la piel de gallina con la musiquita abren igual que la película de 1994, con Rafiki elevando a Simba, y mostrándolo a los súbditos desde la piedra del orgullo, es esa repetición, casi calcada, la que es comentario obligado que sigue a, ¿Viste el tráiler de la nueva El Rey León? Newsletters Clarín es que Disney sabe, supo y seguramente seguirá sabiendo que cuando una cosa funciona, no hace falta cambiarla, para que, la película que dirigió, y estará dándole los toques finales, John Favreau. Se estrenará en la Argentina el 18 de julio del año próximo si, cuando arrancan las vacaciones de invierno y cuando se hayan cumplido 25 años del estreno del original. Un par de datos curiosos, así como Favreau se está convirtiendo en el nuevo rey miras de Marvel, Disney para la primera compañía hizo Iron Man e Iron Man 2, y luego directamente para Disney adaptó el libro de la selva de la misma. Manera que ahora filmó el rey león, ya tiene en preproducción el libro de la selva 2 que vaya uno a saber que saldrá de eso, los directores de la primera aventura de Simba no tuvieron igual suerte en su momento. Son Roger Allers y Rob Minkoff, y cuando todo hacía prever que saltarían al estrellato, el primero acredita como éxito modesto Open Season, Amigos Salvajes, y el segundo que sí tuvo algo más de suerte, realizó Stuart Little, su secuela y las aventuras de Peabody y Sherman. El rey león había sido la ópera prima de ambos realizadores. Volviendo al tráiler que no podemos dejar de ver una y otra vez como el loop, hay una voz más que reconocible. Es la de James Earl Jones que le ponía su timbre a Mufasa, y que vuelve a hacerlo. Jones tiene 87 años, tal vez aguante otra versión. Es que suya era también la voz de otra estrella, pero del lado de los malos, Darth Vader en la primera trilogía de Star Wars cuando la conocíamos como la Guerra de las Galaxias. Va. El tiempo, como los políticos, pasa, y quedan los artistas como decía Pinty. Pero hay otras voces famosas detrás de los protagonistas de la nueva The Lion King. Siempre y cuando nos llegue aquí la copia subtitulada El tema del doblaje en las películas, sean o no para público infantil, prometo que será tema de debate en otra. S. Columna S. Cuando Simba mueva la boca se escuchará la voz de Donald Glover, sin parentesco con Danny Glover, y que SH, fue Lando Calrissian en el Speed no fan solo. S. Scar, el tío hamletiano de Simba, tendrá la voz de Chiwetel Ejiofor, 12 años de esclavitud, también visto en la remakeense de El secreto de sus ojos, lo cierto es que al ver el nuevo trailer 1 tiene la exacta sensación de estar una y otra vez ante las mismas imágenes que las de El Rey León, original, o al menos como una versión remasterizada. S. Nótese que hasta ahora mencionamos a tres personajes protagónicos, y los tres tendrán la voz de actores afroamericanos. Y sigue. S. Sumemos que para que Sarabi, la mamá de Simba, hable, contrataron a la también negra Alfred Goudard, y John Canny, de Chaka en Pantera Negra, será Rafiki. Le pone la voz a Nala. Y los comediantes Billy Sifner y Seth Rollen, serán Timón y Pumba. Lo cierto es que al ver el nuevo trailer 1 tiene la exacta sensación de estar una y otra vez ante las mismas imágenes que las de El Rey León, original, o al menos como una versión remasterizada. Desde las cebras caminando hasta la estampida, pasando por los ojitos de Simba observando a los animales cuando Rafiki lo eleva ante ellos, no hay duda de que El Rey León será uno de los títulos más esperados por chicos y por grandes. Con o sin prejuicios de para que la hicieron de nuevo si la película estaba bien no hay que ser adivino para apostar cuál será el tanque de las vacaciones de invierno 2019.